En total abandono quedó el legislador local Eduardo Martínez Arcila, ya que no alcanzó la diputación federal por su partido, luego de perder el liderazgo del Congreso de Quintana Roo, situación que lo deja vulnerable ante la denuncia que por opacidad le tiene puesta la asociación Somos Tus Ojos, que lo acusa de un desvío de 100 millones de pesos de dinero público a través de apoyos sociales. Para continuar en el poder, Martínez Arcila retuvo la desaparición de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados hasta que supo que se convertiría en diputado federal por la vía plurinominal, pero se convirtió en un diputado más ya sin ningún privilegio en el Congreso. El INE publicó su proyección de diputaciones federales por la vía plurinominal y Martínez Arcila está fuera, ya que ocupaba el lugar 8 de la tercera circunscripción, pero el PAN solo logró 7 curules para dicha territorialidad. A diferencia de hace dos años, cuando Martínez Arcila arribó al poder en el Congreso, respaldado por el Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Esta vez el panorama político cambió por completo y no se tiene referencia de que este personaje tenga el respaldo de los grupos de poder para salir bien librado de la acusación que pesa en su contra.